Deja que se vaya el de tu vida, que se cierren las heridas. Como te digo, espero que se presente alguien con deseos de comprar el casino. El Emir podría quedarse con todo, pero no le interesa. Según él, quiere reconquistar el trono que perdió y no se da cuenta. Es un iluso, no tiene la capacidad para eso. Lo que creo que es una locura es que quieras vender el casino. Va tan bien. Tengo que irme pronto, Raiza. Y ya nunca voy a poder regresar a Isla Dorada. Ya nada me retiene aquí, así que tengo que irme ya. Lo siento tanto, María Alejandra. Vas a estar bien sin mí. Mira, te vas a quedar trabajando en este lugar. Además, te voy a dar una buena gratificación que yo espero esta vez no te roben. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué te ha entrado este deseo tan repentino de irte de un lugar donde vives tan bien? Aquí todos te apreciamos mucho. Y si quisieras, tendrías un gran porvenir. Tú puedes arreglar cualquier problema, por grave que sea. Solo basta con que te lo propongas. Siendo la amiga en turno del gobernador de Isla Dorada y con su hijita de mi enemiga declarada dispuesta a hacerme cualquier cosa. No, Raiza, no. Me voy al sitio donde nací. Ahí tengo mucho que hacer. Piénsalo bien, María Alejandra. Tú todavía eres muy joven. No puedes medir el alcance de tus actos. Es una locura que te quieras ir a enterrar al campo. ¿Qué puede hacer una mujer sola con una niña tan pequeña en el rancho? No puedes entenderme, Raiza. Yo persigo un fin. Sí, pero hay armas que se vuelven contra quien las dispara. A mí no me importa morir si antes puedo matar. Cuando recapacites, va a ser demasiado tarde. Piensa en tu hija. Todo lo que hagas, negativo o positivo, va a repercutir en la niña. Tal vez podrías hablar con un médico. El odio engendra odio. La violencia, violencia. Y la venganza, engendra venganza. ¿Por qué no tratas de olvidar? No puedo. Por más que quiera, no puedo. No lo logras porque sigues enamorada de ese hombre. Lo amas con una pasión salvaje. Pues sí, tal vez. Pero él me pidió perdón y olvido y yo lo rechacé. Con lo cual me probé a mí misma que soy capaz de llegar hasta el sacrificio para poder vengarme. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a pensar así? No sé, Raiza. No sé. No sé. Adelante. Permiso, señora. ¿Me mandó a llamar? Sí, Antonio. Necesito que lleves esto a los periódicos para que lo publiquen. Si es posible, esta misma tarde, si no mañana. Es el anuncio de la venta de mi parte del casino. Ya me había dicho la señorita Raiza. Señora, ¿estás segura de lo que va a ser? Sí, Antonio. Mira, ni tú ni Raiza deben preocuparse. Les voy a dar una muy buena compensación y además los voy a recomendar con el comprador para que los deje en sus mismos puestos. Pero ya está decidido. Vendo el casino y me regreso a mi tierra. Aquella tierra donde fui infeliz un tiempo. Y ahora me espera para realizar mi venganza. Esa mujer está como si nada en Isla Dorada. Es que no puedo actuar a la ligera, señorita Montenegro. Usted sabe que el señor gobernador la respalda en todo. Pues por eso mismo. Quiero que usted agilice los trámites para sacarla de aquí ya. Estoy buscando un motivo, una causa, comprenda. ¿Y cuándo la va a encontrar? Bueno, yo considero que muy pronto. Pues yo creo todo lo contrario. Señorita Montenegro. No, 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 no. Siga con esas estúpidas disculpas. Para expulsar a Octavia encontró un motivo enseguida. Claro, se trataba de una petición de mi padre y usted se agachó servilmente ante él. Como acostumbra. Pero yo tengo tanto poder como él, aunque usted no lo crea. Señorita, déjeme explicar. Déjeme decirle yo a usted. Nada se pierde con abrirle los ojos a mi papá, ¿eh? ¿Abrirle los ojos? Para que vea con claridad la ineptitud de usted como jefe de la policía de Isla Dorada. ¡Abrirle los ojos! Eres prácticamente la dueña de todo lo mío. Gracias, papá. Yo sé que era tu orgullo y lo defendí con todas mis fuerzas. A pesar de que llegó un momento en que tú misma me dijiste que no lo hiciera. Tiene usted los recibos del periódico. Ya no hubo tiempo de publicarlo hoy, pero mañana todo el mundo se va a enterar que venden su parte del casino. Gracias, Antonio. Eres muy amable. ¿Sabes qué? Tal vez sea mejor así. Bueno, me necesita para algo más. Entonces, con su permiso. Ojalá Karim hubiera comprado mi parte y quedarse con todo. Así se hubieran evitado posibles cambios, pero qué remedio. Yo tengo que seguir adelante y no arrepentirme de nada de lo que he hecho. Tendrá que pagarnos todos aquellos que nos hicieron sufrir. ¿Qué haces aquí otra vez? No te voy a permitir la entrada. No te preocupes, me voy a ir enseguida. A lo que vine fue a verte para decirte que aunque te sientas vencedora por haberme quitado a Octavio, estás totalmente equivocada. Ese es un tema que no voy a discutir contigo. ¿Sabes que le hiciste un gran daño? Por ti lo tuvieron que correr de Isla Dorada totalmente desprestigiado y nunca va a poder volver aquí. Ignoro cuáles fueron las causas, pero es un tema que no me corresponde. Por supuesto que te corresponde. Porque igual que él, vas a salir de esta isla custodiada por la policía. Entiéndelo. No eres gente grave entre nosotros, que somos gente decente. Mientras que tú... ¡Ay, qué horror! Por conveniencia llegaste a ser la amante de mi papá. A mí no me vas a decir eso porque es una gran mentira. Eso es lo que tú dices. Pero ni siquiera por ser su amiguita en turno te vas a salvar de que te echen como una cualquiera. Yo se los he pedido. Y la policía me hace tanto más caso que a mi papá. Claro. Ya sabía que tenías que ver con eso, aunque no tenía la certeza. ¿Sabes qué? Ojalá siempre te sigas sintiendo poderosa porque un día te vas a dar cuenta de quién eres y vas a caer muy bajo. Acuérdate de mí. Voy a llamar a seguridad para que te saquen ahorita mismo. Qué bueno que ya sabes que conmigo no puedes. Más vale que te largues ya de Isla Dorada porque va a ser mucho más penoso que salgas obligada y arrastrada por la policía. Como lo que eres. Una vulgar mujerzuela. 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 Gracias.